Dele Ali es uno de los mejores jugadores del Tottenham y cuando hizo un gol para su cuadro, lo festejó con un extraño gesto, que no todos están logrando, la mano apoyada en la cara, se junta el índice con el pulgar, y listo. Pero no, no es tan sencillo como parece, y en el Instagram de Venga la Alegría se compartió una fotografía de la conductora haciendo el reto con la frase para todos los que luchan por no poder hacer la almohadilla de Liyaji Chayenge. Desde quienes le pidieron tips para realizar el reto, hasta quienes la llamaron ridícula por hacer esos retos virales, y quienes dijeron que esa es la señal para los portadores de herpes genital y que su expresión facial denota su ignorancia. Como relata la neta noticias, de todo le comentaron. Ah, sí, bájenle payasas. La Ingrid es una anciana ridícula. Nunca falta la que no puede dejar de mencionar a su ídola. Ya siéntese señora y deje de serla. ¿Urla saben que es la señal que tiene herpes genital? Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!